¿Cómo están? ¿Cómo les va? Soy Robertino, bienvenidos a mi canal y vamos a tener hoy algo especial, además de lo que tenemos siempre de los signos, que es una tirada interactiva. Ya saben que es una tirada además por sí o por no. Vamos a ver claramente cómo se definen las cosas para sí o para no. Ustedes pueden hacer la pregunta que quieran. Acá no hay preguntas determinadas, ustedes pueden preguntar acerca del ámbito que quieran, siempre y cuando esa respuesta esté dada por un sí o por un no, que yo les voy a contestar a través de las cartas. Así que ya saben, pueden preguntar lo que quieran de distintos ámbitos y vamos a ver qué nos quieren decir las cartas. Yo no solamente les voy a contestar sí o no, sino que les voy a dar una explicación y bueno, ustedes la interpretarán para la pregunta que hicieron. Recuerden que es una tirada muy general, pero al ser interactiva se vuelve bastante personal. Para eso voy a usar tres grupos en los cuales van a poder elegir una de las tres opciones y vamos a ver si sale sí o no para la pregunta que hicieron. Por supuesto que les voy a dar más detalles. Así que bueno, estoy mezclando, terminando de mezclar como mezclo yo mal, lentamente, como hago siempre lo de las cartas y ya voy a ir armando las tres zonas. Vamos a ver, vamos a dividir el mazo en, a ver ahí más o menos, uno. Igual son cinco cartas, así que me van a alcanzar. Si tenemos los tres lugares donde se va a desarrollar la acción, ustedes van a elegir cuál de los tres quieren para la pregunta que van a hacer. Hay distinta cantidad de cartas, no importa. Pero bueno, lo vamos a identificar como se hace normalmente con alguna piedra. Así que bueno, voy a elegir la piedra negra para la primera opción. Voy a elegir la piedra blanca para la segunda y la piedra rosada para la tercera opción. Así que acá tienen las tres opciones. Piensen la pregunta muy bien, cuanto más específica, más detalles van a tener. Así que bueno, recuerden que es una tirada general, pero supongo, tengo el presentimiento de que se van a identificar mucho con lo que sale. Así que bueno, tómense su tiempo unos segundos y a donde se fije su vista, la piedra que más los atraiga será la elección de ustedes. Tienen la negra, la blanca y la rosa. Me voy a quedar un segundo callado, difícil, difícil para que lo haga. Así eligen tranquilamente la piedra. Bueno, si ya eligieron la piedra y tienen de su pregunta, voy a empezar por la número uno. Voy a retirar las dos que vamos a hacer más adelante, un costado. Ahí tenemos la blanca y la rosa por último. Así que voy a empezar con la piedra negra para aquellos que eligieron la piedra negra. La voy a retirar también. Igual tiene que estar presente en la tirada, la dejamos ahí observando. Voy a mezclar un poco y vamos a ir con cinco cartas para determinar si la respuesta es sí o no y después ver en base a la pregunta que hicieron qué detalles les puedo agregar. No se muevan de acá. Yo les aconsejo hasta que vean todas las tiradas, porque esto es muy interesante más allá de la que hayan elegido, porque incluso pueden volver a hacer una pregunta y elegir otra de las piedras, ¿no? Por supuesto no espíen, no espíen a ver qué había salido, ¿no? Bueno, vamos ya con las cinco cartas, ya cortamos, mezclamos, está más que claro todo esto y vamos con las cartas. A ver qué nos quieren contar de esta pregunta que ustedes hicieron. Primero si es sí o no. Recuerden eso, ¿no? Sí o no. Lo que tenemos acá, las voy a acomodar un poquito. Un poco de desorden, tengo poco espacio, pero es para que vean las cartas más de cerca. Nos vamos a correr un poco el yullaje, como digo siempre. Ahí las tenemos a las cinco cartas ya preparadas para contestarte. Vamos a ver ahora qué nos sale acá, qué interesante tenemos. Vamos a limpiar un poquito todo esto y ya vamos directamente a la respuesta. Vamos a ver qué nos sale acá y tenemos como primera carta el diez de bastos. Una carta de cierta carga, cierta pesadez. Vamos a dar una vuelta a la otra carta. Tenemos la fuerza, una carta muy buena, muy interesante. Tenemos la rueda de la fortuna, que tiene que ver con el posicionamiento. Tenemos también el caballo de bastos. Y tenemos por último el paje de espadas. Así que bueno, queridos consultantes, la respuesta a la pregunta que hicieron es absolutamente sí. Sí, sí se va a ocurrir lo que ustedes plantean en la pregunta. Les recuerdo, no hagan preguntas tampoco que no tienen sentido con el transcurrir de sus propias vidas. No sé, voy a ser el mejor jugador de fútbol del mundo y la persona tiene 50 años. Por decir algo, por decir una tontería para que se entienda el espíritu. Que tenga que ver con la vida de ustedes. Así que la respuesta a lo que dijeron es sí. ¿Por qué? Porque ya les digo, tenemos la carta principalmente de la fuerza, que es muy buena. Es una carta donde el espíritu femenino está tomado por un león. Que es domesticado y que a la vez transforma todas las energías en un tranquilo cordero. Tenemos una carta de posicionamiento que es muy buena. Tenemos la carta de la alegría, de la inspiración para esto. El paje de espadas es una carta de alguna negatividad que tiene que ver a veces con estar un poco distraídos. Y también el 10 de bastos. Así que bueno, lo que les voy a decir de esto es lo siguiente. Para que lo tengan en cuenta. Primero, si la pregunta que hicieron es de amor, la respuesta es sí. Si es de la parte afectiva, si una persona que va a volver, si tiene que ver con alguien que quieren saber si a ustedes les gustan, o si los quiere, o algo así. Tienen que ver que a veces esa persona, si es así, tiene algunas distracciones, a veces le resulta una carga, determinadas cosas, a veces tiene un poco de peso encima. Pero en el plano afectivo, esa respuesta es afirmativa, porque es lo importante. Así que hay que tener en cuenta eso, que a veces se dispersa un poco y a veces tiene un poco de carga fuerte. Pero es una respuesta absolutamente afirmativa por estas tres cartas que son tan buenas. Y la alegría es un factor fundamental. Si preguntaron en el plano económico, bueno, en el plano económico va a ser similar. O sea, hay una carga muy grande de trabajo, pero está la fuerza necesaria. Están ubicados de la manera que tienen que estarlo. Y también tienen una carta de impulso, de alegría para llevar adelante las cosas. Tienen que pensar en cuidarse las ideas disparatadas, ¿no? En cuanto a lo económico. Si tiene que ver con algún proyecto que quieren llevar adelante, es muy similar a lo económico. Está la fuerza para llevarlo adelante, es un proyecto que tal vez sea trabajoso, están bien posicionados, tienen la energía para hacerlo y también eviten lo mismo, ¿no? Tanto para eso. Si tiene que ver con lo laboral, es lo mismo también. O sea, tiene que ver con la fuerza como carta principal, que da la afirmación, el posicionamiento del trabajo es exacto, o sea, están haciendo las cosas bien y tienen que tratar de evitar las otras circunstancias. Estoy pensando a ver qué otro tipo de preguntas pueden haber hecho. Bueno, pero en cualquier caso de las preguntas que hayan realizado, siempre va a estar lo mismo, ¿no? Hay una parte un poco de trabajosa de cierta carga y una parte de estar un poco distendidos, un poco distraídos en algunas cosas, en algunos detalles. Pero recuerden que siempre va a ser positivo para la querida piedra negra que han elegido para su pregunta. Así que no los entengo más, ya lo saben, la respuesta es sí, piedra negra. Vamos a sacar las cartas ya mismo, sigo sin frenar, sin hacer nada, vamos ya mismo, ya mismo con la piedra blanca. Vamos a quitar esto acá, tenemos la piedra blanca, acá la tienen. Vamos a ponerla acá también de espectadora de la tirada y vamos ya a mezclar un poco para piedra blanca. Aquellos que hayan hecho una pregunta de distintos ámbitos, la pregunta qué quieran hacer, la van a tener acá en la respuesta para la piedra blanca. Ahora, sí o no, esa es la cuestión, sí o no va a ocurrir lo que preguntaron, lo que voy a cortar ya mismo y vamos a ver qué nos sale. Hay gran tensión por esto. Vamos a ver, una carta, dos, tres, cuatro y cinco cartas. Perfecto, ya las tenemos acá, tenemos la respuesta. Vamos a ver si esto que preguntaron es sí o no. Ya mismo lo vamos a saber. La primera carta que nos sale es, están al revés, las puse al revés, yo agarré el mazo al revés. Vamos a girarlas, no pasa nada, no es que hay cartas al revés, yo las pongo todas al derecho. Sale la torre destruida, una carta un poquitito fuerte. Me sale la reina de bastos, que es una muy buena carta. Sale el rey de copas. El siete de bastos, tiene que ver con el trabajo. Y la última carta, la reina de copas. Bueno, yo les diría que no es rotundo, pero sí, la respuesta a la pregunta que hicieron tal vez es una pregunta un poco lejana a lo que ustedes pueden lograr. La respuesta es no. No ocurriría lo que preguntaron o lo que desearon, ¿no? Si se trata de amor, habría que entender que lo que tuvieron, si es que piensan por el regreso de una persona, está ya destruido. De alguna forma, lo que se tenía que romper, se rompió y es muy difícil un retorno. Aunque no es imposible, ¿no? O sea, recuerden que tienen la reina de bastos que trae alegría, el rey de copas que trae la sabiduría y la afectividad. Eso sería el consejo, si quieren revertirlo. El siete de bastos, que tiene que ver también con trabajar con la pareja, con la paz. Lo mismo que la reina de copas. O sea, para el amor, si preguntaron si pueden volver con alguna pareja, por ejemplo. No está todo perdido. Pero lo que había se destrozó. Eso ahí lo tienen que saber. No quiero realmente mentirles con la respuesta. Y esta carta es una de las más negativas del tarot. Así que, por más que tenga las demás medianamente buenas, tampoco me salía un arcano mayor en el que me pueda agarrar para decir que esto se va a revertir. O sea, es bastante no. La respuesta es no. Pero, como les decía, recuerden que el tarot no predice el futuro, sino hacia donde llevan al consultante las tendencias dominantes. Por lo tanto, esa tendencia dominante, con esta energía de la reina de bastos, esa alegría, la sabiduría y afectividad del rey de copas, porque acá, amor hubo. Ustedes fíjense, amor hubo, si es un regreso. No estamos hablando de esa posibilidad que hubieran preguntado por algo de ese tipo. El rey de copas y la reina de copas. O sea, en algún momento fue mutua la situación. Y esta es la pareja perfecta del afecto, ¿no? Del amor, de los buenos sentimientos. O sea, que hay cosas para pelearla. Y el siete de bastos, perdón, es una muy buena carta. Y la reina de bastos también trae alegría a la situación. Pero, por el momento, yo les diría, está muy cortado, está destruido lo que había entre ustedes. Así que, ténganlo en cuenta. Para aquel que sea por una cuestión económica, realmente hay que cambiar muchas cosas. La parte económica no está viniendo nada bien. También están casi rozando las bancarrotas, diría. Y, bueno, también las cartas que están al lado aconsejan, ¿no? Volver a la emotividad, volver a centrarse, volver a trabajar sin mirar los resultados. Y tratar de hacer las cosas con alegría aún en una circunstancia difícil como la que tienen que asumir. Para aquellos que pregunten por trabajo, también estamos en una situación complicada. Pero, bueno, hay que mantener la alegría. Hay que mantener la afectividad, el cariño por lo que uno propone hacer. Y trabajar mucho sin mirar qué resultados da. Seguir con penetrados en la situación. Así que, ya saben, la respuesta no es, como dijeron una vez en el Congreso, no es afirmativa. No es positiva. Pero, bueno, creo que ustedes, por lo que me muestran las cartas, tienen la capacidad para poder lidiar con esto, llevarlo adelante y entender también que en el Tarot nada es definitivo. Todo se puede modificar si modifican ustedes la actitud. Para aquellos que hayan preguntado en viaje, por ahí también no es un buen momento para hacerlo. O sea, más o menos creo que entienden cómo se asocia el no. El no es no. Y no hay mucha más vuelta que darle. Para cualquier cosa que hayan preguntado, intenten por otro camino. O pueden volver a elegir otra piedra si no la vieron y hacer otra pregunta, no repetir la misma. Así que, bueno, muchas gracias por haber escuchado. Pongan like si les gustó la respuesta, aunque haya salido negativa. No, yo no tengo la culpa, hago lo mejor que pueda. Así que, bueno, vamos a ver acá la piedra blanca. Así que, piedra blanca, la respuesta es no para ustedes. Entonces, vamos a ver inmediatamente, sin perder un segundo, las voy a acomodar porque si no me salen al revés. ¿Qué pasa con la piedra rosa? A ver, aquellos que eligieron el color del amor, ¿qué pasa? Vamos a poner la piedra rosa de espectador acá de la tirada. Voy a mezclar un poquitito. Son pocas cartas, soy malo cortando el mazo y mezclando. Un desastre. Pero cinco tenemos, así que vamos a poder ver si la respuesta a la pregunta que hiciste es sí o es no. Vamos a verlo ya mismo, piedra rosa. Voy a cortar, a ver qué pasa. Vamos a cortar así, acá, acá y las cinco cartas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a ver si se va a cumplir lo que están preguntando si es un sí o es un no. Bueno, en realidad pueden haber preguntado también una pregunta por algo malo. Y si sale un no, la pregunta los benefician. Eso también creo que lo entiendan. Así que, bueno, vamos a ver qué cartas hay. La primera que tenemos es un cinco de bastos, que indica trabajo, esfuerzo, un siete de copas, que tiene que ver con las elecciones emocionales, rey de espadas, el seis de espadas y el rey de pentáculos. Bueno, la respuesta es, me van a decir ahora y bueno, y para eso, bueno, pero ya van a ver las variantes que hay dentro de esto. La respuesta es bastante extraña, sería en contra, a favor, mediano, en contra y a favor. Bueno, podría ser dudosa. Yo les diría que es un sí y un no a la vez. Por desgracia, no hay una definición muy muy clara de un sí o un no, y es una respuesta condicionada a las acciones que ustedes tomen. Para esto les voy a dar indicaciones con respecto a lo que puedo imaginar los ámbitos de las preguntas que ustedes pueden haber hecho. Tal vez haya alguna pregunta que obviamente no se me ocurrió. Puede haber una persona, no sé, busco un familiar que hace tiempo que no ve o algo así. Bueno, pero igual creo que diciéndoles cómo jugar con las cartas lo van a poder entender. Así que bueno, la primera carta, la primera carta es el 5 de bastos. El 5 de bastos es una pelea, ¿no? Si es en el caso que preguntaste del amor, vamos a hacer las opciones, hubo una pelea bastante fea como para que lo quieras recuperar. En el caso que preguntes si una persona vuelve o algo así con respecto al amor, estamos haciendo esa opción. Elegís demasiado, es la otra pelea, es la otra cosa. A veces fuiste muy fría o frío, también te embarcaste, o sea, te fuiste muchas veces de la relación, entraste y saliste. O sea, está complicado recuperarla. La carta que hay a favor es haber aprendido de todo eso, tener la experiencia y la capacidad de haber cambiado estas situaciones. Pero si fuera una cuestión de pareja, como les decía, está complicado. No es imposible, pero les vuelvo a decir lo mismo, está muy, muy complicado. Si fuera una situación económica, la situación es pelea, o sea, es engorroso, hay que encarar, hay que hacer mucho más de lo que se está haciendo, no elegir tanto, ser un poco más fríos y también tener la valentía de embarcarse hacia lo desconocido, aunque pueda ser negativo. Lo que tienen a favor, como les digo, es esta carta que siempre van a tener a favor en esta tirada, que es el rey de pentáculos, el rey de oros. Así que, en esa forma podrían modificar esa duda a favor de ustedes. En lo económico, también, o sea, está muy peleada la cosa, eligen demasiado, o sea, hacen inversiones financieras ni hablar, basta de entrar y salir. Falta comprometerse un poco más con lo que están haciendo económicamente para ganar dinero y no embarcarse en cosas imposibles que pueden salir mal. Pero tienen cierta sabiduría adquirida, eso es bueno también. Para otros que pregunten si van a viajar, bueno, no es un buen momento, para un emprendimiento tampoco es un muy buen momento. Esperemos que esta figura, como les digo, de sabiduría, del rey de pentáculos, evolucione hacia otra cosa. Así que, la respuesta es dudosa, como les digo, salvo en el caso del amor, que es un poco más recuperable. Porque, en el caso de los negocios, yo no arriesgaría mi dinero teniendo estas cartas en un proyecto, si es que preguntaron por algo así. Para aquellos que pregunten por estudios, o por carreras terciarias, o lo que sea, tampoco termina de ser un buen momento, aunque ya estarían preparados para una próxima etapa en cargar ese estudio que les interesa. También para los que intenten tener una carrera artística, o demás, piensen en la sabiduría de la preparación, pero que aún no es el momento. Por eso es muy dudosa. Yo creo que muchos preguntaron cosas relacionadas con eso, me lo pueden decir en los comentarios en algún momento. Así que, bueno, esta fue la respuesta para ustedes, piedra rosa. Así que, bueno, díganme en los comentarios si se identificaron o no, pero piedra rosa, la respuesta es, justamente, rima dudosa. Espero que puedan revertirla y que puedan lograr todo aquello que preguntaron y que querían que ocurra para ustedes. Así que, bueno, sin más, les agradezco haber visto el video. Les pido, soy un canal nuevo, estoy haciendo videos ahora hace un tiempo. Que pongan su like, que me dejen su comentario. Si alguno hizo una pregunta determinada, tal vez lo pueda ayudar también. No tengo problema en contestarles. Así que, muchas gracias. Espero que les sirva lo que han visto y que tengan todas las piedras, la negra, la blanca y la rosa. Un excelente día.